Bienvenidos al canal, para los que no me conozcáis, yo soy Anabel y bueno, como veis, tengo la voz tomada porque llevo días con bronquitis bueno, ya no tengo fiebre, ni mal estar en el cuerpo ni nada con el tratamiento, pero sigo con bronquitis y nada, lo que ya me queda sin es la tos que la tos son ataques de tos pero ya hoy mi médica me mandó otro tratamiento más aparte del que tengo y bueno, lo que son las ataques de tos de momento ella no me ha vuelto a dar, ¿vale? un poco de tos y demás, pero no me ha vuelto a dar pero que sepáis que llevo días sin subir nada al canal porque estoy con bronquitis es la primera vez que tengo bronquitis y nada, súper mal pero bueno, saliendo ya de ello, ¿vale? entonces nada, os quería enseñar el proyecto que os quería subir este proyecto de aquí, que he realizado con la colección de Scrap Boy, como de TV Scrap Boy y nada, os lo voy a enseñar he utilizado los troqueles de Temu os acordáis que os dije, perdonad por el ruido que los iba a utilizar, os dije os voy a hacer un proyecto con ellos los saco un momentito son 12 troqueles, o sea, casi nada y son diferentes entonces podéis hacer perfectamente formas diferentes o simplemente hacerlo cuadrado o rectangular y después ponerle encima este troquel de aquí, ¿vale? son chulísimos troquelan súper bien todos yo tengo la Press Box Pro ¿vale? la grande, la A4 entonces tiene para que le deis a diferentes medidas y ponerlo a lo mejor para troqueles que le cuestan un poquito más de troquelar ¿vale? y lo puedo modificar entonces si tenéis la Big Shot os tiene que troquelar perfectamente ¿vale? pero si no pues nada, le ponéis una cartulina o goma eva o cualquier cosita ¿vale? para que lo pongáis un poquito más apretadito pero vamos, ya os digo que troquelan perfectamente mirad el más grande es este como veis yo no he utilizado el grande del todo y con todo y con eso es un tamaño que está muy bien ¿vale? después está este tamaño de aquí que es más grande todavía y entonces no lo he utilizado yo he utilizado este de aquí ¿vale? y varios de ese ¿vale? como veis lleva varios aunque parezca que no lleva varios ¿vale? pues esta formita la he realizado con el troquel de Temu que os dije que debajo del vídeo yo voy a dejar los enlaces por si os gusta ¿vale? y ya está entonces nada bueno os quiero enseñar una tarjetita que me ha mandado mi Toñitote yo me voy a tomar la confianza de decirle mi Toñitote que muchísimas gracias Toñi con los años aprecia lo que por lo menos yo lo que más aprecio es que se acuerden de ti y entonces me ha encantado muchísimas gracias hecho a mano Toñitote me encanta este sellito y nada feliz navidad jo 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 hola Nabel feliz de fiesta y próspero año nuevo 2024 Toñitote entonces la quería enseñar porque me ha gustado muchísimo y aparte que es preciosa ¿vale? pues nada eso por ahí bueno voy a ir enseñando es un troquel que ya os digo que tiene una medida que está muy bien pero es un álbum que no es para ponerlo ni así ni así ¿vale? es un álbum para tenerlo guardado así o puesto en el mueble a lo mejor así un poquito inclinado que si lo podéis poner más que nada por esto de aquí esto está fuerte aunque se dobla ¿vale? si le damos le tenemos que dar para que se doble ¿vale? pero no le pasa nada porque se doble porque le ponemos así y ya está es una cartulina bastante gruesa y la verdad que que queda súper bien ¿vale? he utilizado lo que son que también os dejaré el enlace por si os gusta ¿vale? estas que son planitas media bolita de estas no es media es menos después con un circulito de estos en dorado este Bambi de aquí que viene en la colección de los recortables que os dije que me encantaba digo lo tengo que utilizar y aquí como nieve ¿vale? es una shaker pues me encanta esto de aquí es como terciopelo como piel de melocotón es de morado craft no sé si lo tienen todavía o no si os gusta si no veis el enlace debajo del vídeo es porque no está pero si os gusta y queréis hablar con rosa de morado craft si ella os lo puede traer ¿vale? por si os gusta nada es en color verde me encanta la tenía ahí de hace tiempo y me lo ha troquelado perfectamente el troquel y mirad que chulada y todo esto es como terciopelo bueno me ha dado la toz y he tenido que cortar ¿vale? es como terciopelo y nada me parece súper bonito como queda la parte del lomo y la parte de atrás ¿veis? de terciopelo después tiene unas pinquitas que le he dado como si fuese nieve y nada decorando con brad que sabéis que me gusta decorar mucho con brad este es un cierre ¿vale? de estos de ahora no me acuerdo del nombre tiene un nombre pero bueno de broche de estos y yo tengo la herramienta y tengo de bastantes colores y en esta ocasión solo tenía plateado no tenía dorado pero le di con con la dora creo que fue y lo pinté ¿vale? de dorado es un álbum para pocas fotos para estos tipos álbumes que a lo mejor son las típicas fotos estas de navidad que nos gustan que queremos guardar que tenemos unas cuantitas nada más o para hacer un regalo de esa navidad regalárselo a alguien ¿vale? para este álbum es para eso os lo digo porque lo estoy enseñando porque me lo quieren comprar y entonces ya lo estoy enseñando a la chica que quiere comprármelo para que lo vea ¿vale? por dentro aunque ya he dicho que lo quiere pero bueno quiero que lo vea y ya está que lo vea mejor por aquí como veis pinté queda así como un poco ¿veis? vale en dorado el cochecito lleva lo que son en las luces del coche ¿veis? como se iluminaran es con dos perlitas esto es un bolsillo estas son las tarjetitas pero las tarjetitas por detrás podemos poner fotos de estas más pequeñas ¿vale? entonces aquí pues podríamos poner más fotografías ¿vale? lleva una dos tres tres y cuatro este bolsillo lo he realizado con los troqueles nuevos de morado craft que también os voy a dejar enlace por si os gusta siempre os digo lo mismo yo os pongo el enlace y después ya ustedes lo que queráis con esta formita de aquí que os tengo que decir que me ha encantado y que se le puede dar varios usos y que muy probablemente me veáis con más uso en mis proyectos ¿vale? mirar cómo queda el bolsillo y para este trope el de aquí le viene súper bien ¿vale? pues me encanta vale después nada aquí pues jugando un poquito con los recortables los daicas y demás ¿vale? todo esto son los recortables bueno pues foto 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 y foto ¿vale? esto va así aquí le hice un pequeño ¿veis? como tipo bolsillo está apretadito ¿vale? va apretadito pero cabe ¿vale? en este lado de aquí también es para poner foto ¿vale? una foto aquí esto se levanta para arriba y una foto aquí más alargadita ¿vale? entonces nada foto 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 y foto ¿vale? vale en este lado como veis el muñeco de nieve le puse también las mismas perlitas ¿vale? y me parece que queda súper chulo ¿verdad? le hice mucho más al muñequito y nada esto pues para escribir para la persona que le queráis regalar este álbum o para poner la fecha exacta de la fotografía o escribir algo de lo que queráis ¿vale? referente a la foto a ese día de navidad de lo que queráis nada como veis la parte del lomo todo va con doradito ¿veis? va con dorado y las tiritas estas tan finas que compré en el teddy hace bastante tiempo en la caja esta donde poner las cositas rebajadas que me costó 10 céntimos bueno pues ya le he dado varios usos en diferentes proyectos y quedan súper bonitas ¿vale? en este lado de aquí como veis ¿vale? la página bueno lo voy a enseñar ahora cuando abrimos sobresale lo que es una página ¿vale? le he puesto un poquito de dorado y le dice un poquito más ¿vale? en este lado también lleva esto va en 3D lleva una perlita aquí en el centro de la flor y aquí ¿dónde va la fotografía? bueno la fotografía va aquí yo tenía una tarjetita por aquí que la tenía a mano pero no la veo ¿vale? aquí va una fotografía e iría tapada así de esta forma ¿vale? aquí decorando con Brad en el centro en este lado la mamá Noel va en 3D bastante 3D y aquí iría la fotografía ¿vale? en este lado de aquí ya os digo que para regalar me parece súper bonito o no regalar o para nosotros mismos ¿vale? aquí los niños van en 3D bastante 3D y aquí va una perlita ¿veis? también en la flor aquí levantamos para arriba aquí iría foto también y aquí ya podríamos escribir también pues otra cosa referente al álbum a lo que queramos ¿vale? también con esa tirita dorada aquí en este lado de aquí lleva lo que es la ventana en el lacito lleva una perlita las estrellas van en 3D aquí va esto de aquí también en 3D esto de aquí en 3D ¿vale? y se ve lo que es la ventana levantamos foto foto tanto así como así como se quiera ¿vale? después aquí no me di cuenta lleva ventanas y ventanas pero son diferentes ¿vale? porque aquí le he puesto esta parte de aquí y aquí lleva pues otra decoración pero quedan súper bonitas mirad ¿vale? queda súper bonita y esta lleva bastante 3D esta ventana y la decoración por el borde que ya os digo a mí me encanta como queda después aquí lleva para poner foto foto la verdad que cabe es para pocas fotos pero caben fotos ¿vale? y después en este lado las tarjetitas también que van 4 y para poner fotografía ¿vale? con el mismo bolsillito de la primera parte ¿vale? de la parte de aquí y aquí va el papá noel también en bastante 13 ¿vale? con nada con poquito dorado ya sabéis que no me gusta ponerle ni mucho plateado ni mucho dorado me gusta darle el toquecito justo y ya está ¿vale? y mirad como queda todo queda súper súper bonito veis el troquel es precioso es que es precioso yo es que cuando lo vi en la tienda digo es que tiene que quedar un proyecto súper bonito con esto ya os digo que solamente he utilizado unos cuantos de ellos ¿vale? que me lo veréis utilizar en más proyectos y esto nada cerramos de esta manera y ya estaría este es el álbum que os quería enseñar que he realizado en esta ocasión con la colección otra vez de navidad os hice el de la ventana que os recuerdo que seguís teniendo el taller online que os podéis poner en contacto conmigo tanto por privado tanto en instagram facebook o por email como queráis ¿vale? que el taller online siempre está ahí y nada bueno creo que no os tengo que decir nada más bueno la tela esta que os digo así como piel de melocotón es aterciopelada es esta de aquí es muy fina muy fina no es para nada gruesa ¿veis? es muy fina y nada ya os digo que la tiene bueno creo que la tiene morado craft y si no le queda no sé os podéis poner en contacto con ella por si os gusta a lo mejor no la vuelve a traer pero por preguntarle si os gusta ya os digo que queda súper bonito y también os digo una cosa vale llega diciembre y nos ponemos a hacer los álbumes de navidad pero lo podemos hacer en enero febrero marzo abril si tenemos fotos de navidad el álbum lo podemos hacer cuando nosotros queramos ¿vale? que no necesariamente en diciembre hay que hacer el álbum de navidad no si tenemos fotos de navidad y queremos tener un álbum de navidad lo podemos hacer en la época que queramos ¿vale? pues nada mañana subiré otro vídeo de unos papeles preciosos que me ha llegado iba a hacer los dos juntos hoy pero tengo que dejar descansar la voz y porque me da la tos como veis he ido cortando porque me da la tos ¿vale? pues nada espero que os haya gustado que si así me queréis dar un dedito arriba y compartir pues como siempre muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo adiós